¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre aquí, abre aquí! ¡Muy bien, abre! ¡Abre aquí, abre aquí! ¡Toca, toca, toca ya! ¡Tenquilo! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenquilo, Adri! ¡Aquí, cuidado! ¡Para adentro, para adentro! ¡Para adentro, Sergi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Dani! ¡Venga, Dani! ¡Venga, Fabio! ¡Venga, Fabio! ¡Fabio, para adentro! ¡Oh, qué buena! ¡Al verde! ¡A claro! ¡Qué bien, Óscar! ¡Vale, vale! ¡Abre y salte! ¡Saltte! ¡Abri! ¡Abri! ¡Abre y salte! ¡Vamos, Joel! ¡Bien, bien! ¡Bien, señor! ¡Qué golazo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Sergi! ¡Gracias, gracias, Sergi! ¡Qué golazo! ¡Oscar, muy bien, tío! ¡Adi! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí vamos! ¡Bien, José! ¡Bien! ¡Vamos, Joel! ¡Venga, Dani, niña! ¡Juguet! ¡Juguet la pilota, amor! ¡Ve! ¡Venga, Fabio! ¡Toca aquí! ¡Toca! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Muy bien, Fabio! ¡Muy bien! ¡Bárcate! 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 ¡Venga, Dani! ¡Venga, Dani! ¡Venga, Dani! ¡Muy bien! ¡Bien, bien, Edu! ¡Esa era la idea! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Dani! ¡Sigue! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien, Dani! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, ven! ¡Dani, en la cabecita! ¡Dani! ¡Bien, bien! ¡Dani! ¡Bien, ven! ¡Bien, ven! ¡Bien! ¡Sí, que la primera parte no nos metió! ¡Abrí! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Abrí! ¡Escima! ¡Abrí! ¡Escima! ¡Encima! ¡Vamos, Ben! Vámonos, por tarde, vámonos. Vámonos, vámonos. ¡Cara de cara, Dani! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bien, bien, Óscar, bien! ¡Muy bueno, Raúl! ¡Muy bueno, Raúl! ¡Muy bien, Adri, muy bien! ¡Sitio, sitio! ¡Grande, Óscar, grande! ¡Vamos, que llegas, Raúl, que llegas, que llegas! ¡Vale, vale, vale! ¡Hay que ver lo que corre el jodido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue, José, sigue! ¡Ya has servido, Colombia! ¡Vamos, Álvaro, vamos! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vale, va! ¡Oscar tiene dos! ¡Vamos, Álvaro, vamos! ¡Vamos, Álvaro, vamos! Eso es arca, arca ahí. Sigue, sigue. Vamos, Gabri, tú. Arca, arca. Arca. Arca, arca. Bien, Oscar, bien. Venga, venga, va, José, aquí, aquí. José, aquí. Venga, va, va. Arriba. Bien, bien, Jesús, vamos, vamos. Vamos, Joel, vamos. Arca, arca. Abril. Sí. Ahi. 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 Sigue. Siempre. Vamos, vamos. Yo tengo una hora y media de matos. Mira, a la segunda hora de matos. Por el otro lado. Pobre, patrono. Entonces, se apalate un poco, eh. Se apalate más. Se apalate más. ¡Vamos, vamos, Gabi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Salte, Iván! ¡Iván! ¡Vámonos, Iván! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!